A nuestro equipo de trabajo en la sede de gobierno, a un viejo colega y amigo, Fernando Durán. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Comenzamos a hablar del Clásico con un jugador que la rompió en términos futbolísticos, primero en Bolívar y luego en el Tigre. Adelante, Fernando, buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, amigos en todo el país. Más compañero y amigo que viejo. Vamos aclarando el panorama. Y por supuesto, para mí es un privilegio estar con alguien, con un invitado tan especial, que jugó seis años con la camiseta de Bolívar. Jugó seis años con la camiseta del Tigre. Fue tres veces campeón en cada bando, consiguió un bicampeonato en cada lado con nosotros, señoras y señores. Luis Héctor Cristaldo. Lucho, los que hemos vestido de corto alguna vez, sabemos la enorme responsabilidad que significa jugar con dos camisetas así, pero también la enorme alegría y la enorme responsabilidad. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo, Fernando. La verdad que tenerte por acá, por La Paz, es un gusto para mí. Soy un amigo de, como vos decís, de años. Y sí, la verdad que contento por haber vivido tantos clásicos jugados, tanto en un equipo como en otro, en la cual, donde los dos lados me fue muy bien. ¿Se te enchina todavía la piel cuando uno habla del clásico de todos los tiempos aquí en la ciudad de La Paz? Sí, sí, la verdad que sí. Es un clásico espectacular el que se juega. Siempre estadio lleno y la verdad que son recuerdos hermosos que tengo de los dos lados, pero más del Tigre, ¿no? La verdad que con el Tigre tuve la satisfacción de no solo jugar a nivel torneo doméstico, sino dos torneos, dos ediciones de la Copa Sudamericana, en la cual las dos veces el Tigre lo pudimos eliminar al Bolívar, ¿no? La última de mi parte para luego darle paso a los muchachos allá en Santa Cruz. Lucho, ¿con cuál hinchada te costó agarrar más afecto? ¿Cuál es menos expresiva? ¿Cuál es más expresiva? ¿Cuál es más exigente? ¿Cuál es menos exigente? Yo creo que con la hinchada del Tigre de entrada nos llevamos bien, como se dice. No estábamos muy contentos que venga justamente del frente, pero el primer partido amistoso que jugué nos llevamos bien hasta el día de hoy. La verdad que contentos porque es una hinchada increíble que se hace sentir y bueno, el apoyo que nos han brindado siempre que hemos jugado, que yo he jugado, la verdad nunca sentimos el abandono de parte de ellos. Más bien siempre estuvieron en la buena y en la mala y bueno, hoy siguen de la misma manera, alentando a ese equipo y siendo siempre fiel y fanático de lo que es el Tigre.